¿Qué tal? Mi nombre es Steffi y soy la experta en nutrición natural y holística para Working Wellness. Además de ello también me dedico al coach emocional, pero sobre todo practico la terapia higienista holística. Esta serie de vídeos que tendrás a continuación son para ayudarte a construir tu salud. Cada uno de ellos está pensado para que descubras que la salud no solamente es comer bien y hacer ejercicio, que sí, que son una muy buena base, pero no lo es todo. Hay muchísimos otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida para poder alcanzar ese estado óptimo que todos estamos buscando, como lo es la salud. Si quieres sentirte más llena de energía, si quieres poder hacer todas esas cosas que siempre has deseado hacer, pero que no tienes tiempo ni energía para ello, pues entonces todos estos vídeos son para ti. Espero que los disfrutes muchísimo y nada, a seguir construyendo salud.